8 veces que Javier Baez sorprendió al mundo de la MLB. El puertorriqueño Javier Baez ha sido capaz de crear magia en el terreno de juego a lo largo de su carrera. Baez siempre ha sido capaz de hacer jugadas sensacionales, por eso es tan animante ver jugar al boricua. Tanto así que podría hacer varios videos de esta temática. Baez es uno de los peloteros más queridos en su país y también en su equipo Los Cachorros de Chicago. A continuación, 8 veces que Javier Baez sorprendió al mundo. ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Limonada a copo! ¡We are witnessing baseball history! Comenzamos fuerte con una jugada súper complicada en el shortstop. En partido contra los nacionales de Washington en un complicado roletazo, Javier Baez se lanzó de cabeza para atrapar la bola y así lanzar a tercera y sacar a Howie Kendrick, que se salió de la almohadilla. Lo impresionante es la manera en la que llega a ese complicado roletazo y al ver que no podía completar el out en primera, rápidamente lanzó a la tercera. Seguimos con otra joyita a la defensiva. En el shortstop, en partido contra los Piratas de Pittsburgh, Kevin Newman conectó un difícil roletazo en el que Baez se lanzó de cabeza y con la pelota en el guante la pasó a Addison Russell para completar el doble play. Otra bonita jugada que nos regala Baez, haciéndolo ver bastante fácil. Hasta los fanáticos se pusieron de pie para aplaudir a Baez por la excelente jugada. Pasamos a un partido contra los Mets de Nueva York. El receptor Thomas Nido conectó una fuerte línea que llevaba Candela y dio un difícil bote que Baez tomó y lanzó a la primera base para completar el out. Los reflejos de Baez para tomar ese fuerte bote son completamente impresionantes. Una de las jugadas que más les gusta a los fanáticos de Javier Baez es la manera en la que corren las bases. De nuevo contra los Mets de Nueva York, conectó un fuerte patazo por el center field. Haciendo magia, Baez se barrió en la tercera base y antes de que lo pusieran out, este esquivó el guante de la tercera base. Una de las jugadas que más les gusta a la fanaticada del Boricua. Seguimos con otra brillante jugada. Esta vez en partido contra los Cardenales de San Luis, Poole de Young conectó un rodado un poco complicado. Baez se lanzó y rápidamente lanzó a la primera base para completar la brillante jugada. Observamos la repetición y vemos la elegancia que tiene el mago para realizar la jugada. Otra de las jugadas que tanto les gusta a los fanáticos de Baez es la manera de recibir desde el home play. Matt Carpenter de los Cardenales de San Luis conectó una buena línea al center field e intentó meterse hasta la segunda base, por lo que Víctor Caratini soltó a segunda y Baez recibió para ponerlo out. Y es que sin siquiera ver a Carpenter, Baez recibió y lo tocó para ponerlo out sin verlo. Literalmente Baez lo hace ver fácil y nos tiene acostumbrados a ver este tipo de jugadas. Otra sensacional atrapada ante los Piratas de Pittsburgh. En la octava entrada, Colin Moran conectó una línea que parecía meterse al right field, pero Baez se lanzó para atraparla en una complicada jugada. Observamos la repetición y vemos el instinto y los reflejos que tiene Baez en esta situación. Anthony Rixo conectó un hit al jardín central y Javier Baez estaba en primera base. El center field perdió la bola y Baez corrió a 29.3 pies por segundo, pasando de la primera al home en 10.7 segundos. Wow, demostrando una vez más la explosividad al momento de jugar a la pelota. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Que Dios los bendiga. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.